Perdóname por ver colores en un cielo gris Por convencerme que a tu lado iba a ser feliz Yo gané por entregarme a ti Tu imagen es sincero cuando mueras y Que si tenías ojos eran para mí Discúlpame, pero que tonta fui Te traicé a mi lado en mis noches y días Y me aferré a la idea que fueras el amor de mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar en mi corazón Quiero entregarme a llevar tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por entregarme esa paz y soñarte De amor Y te pido perdón Por haberte esperado demasiado De un chico yo Me daba señales pero no las veía Creía que un día de pronto tú cambiarías No puede ser estúpida Me vi Me entregarme a mi lado en mis noches y días Y me aferré a la idea que fueras el amor de mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar en mi corazón Por entregarme a llevar tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por entregarme esa paz y soñarte Te perdón, perdón, perdón Y te pido perdón Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar en mi corazón Entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Con el ángel, con perdón, que en esa paz es una de las amas Y te pido perdón por haber esperado, repasado De un perdón Muchas gracias